Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, mas chery, francia, colombia, me gusta T-Balwin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca pagamos, eso topado y blanco Tampoco nata gigante, me travo realm, eres pronto Tampoco nata gigante, vivi, 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 vivi Tepicatus, buenas, hombre Tampoco nata gigante, vivi, 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 vivi Quanti y llegas, vivi, 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 vivi Tampoco venta gigante, vivi Tampoco dos Entonces a una hora La fiesta no va a venir comienza C'est ici, c'est comme ça Martíri, mamá, mamá Tiens, continua, me gusta, fris Quis-t-me, me liria, me gusta, fris Los gélonics, les guías d'Amirindé Son serré muy serré Les baramos, manunca paramos S'entendrá hoy, a dos de ruedas Le foie, j'ai la letra Y donde está obligante Say yeah, yeah, yeah Son serré muy serré Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Me Bone punk tá roti con mi El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Por lo menos la discoteca, la fiesta no cada vez comienza Sé que sí, sé que sí, sé que sí, no querí, no, no, no Tien, conmigo, no, 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 no No le pasamos, no le pasamos, no le pasamos, eso te da hoy ¿Dónde está un gigante? Me parece la tienda ¿Y dónde está un gigante? Señorías, no sé qué sé